Hola, buen día, ¿cómo están? No sé si me estás viendo por la noche, pues buenas noches. Quiero contarte que hoy empieza una serie de videos en mi canal que van a estar durante el mes de diciembre y estoy así con los brazos adelante porque estoy sosteniendo la cámara. ¿Qué es el oficio? Mira, estoy apoyada en una silla, en el espaldar de una silla del comedor. Y bueno, esta serie de videos se trata de ser un poco más natural en este canal. Yo tengo un segundo canal que es Clau Melocotón Vlogs, donde estoy muchísimo más al natural y donde una que otra vez cuento cosas, me siento a hablar con la cámara, comparto con ustedes cosas que siento, que vivo, algunos de mis viajes y eso, pero en este canal pues no se habían hecho vlogs. Sin embargo, este año quiero unirme a un grupo de canales que están haciendo vlogmas con Jimena de la Serna de JimenaDeLaSerna.com Es un vlog que si se animan, pues pasen por allí a visitar. Pues sí, básicamente es compartir un poco de lo que es nuestra Navidad. Yo no soy la mujer más navideña, tampoco soy a la que no le gusta la Navidad, nada que ver. Realmente la Navidad para mí es celebrar el nacimiento de Jesucristo y bien lindo, o sea, precioso. Pero no soy decorativa, no soy muy... Sí, realmente no soy muy decorativa. Sin embargo, me gusta mucho salir a ver luces. En mi ciudad, gracias a Dios, se tiene como esa tradición de decorar mucho y la gente en sus ventanas decora. En los centros comerciales tienen shows, hay shows de baile. En los centros comerciales, en las calles, en plazoletas, distritales y esas cosas así. Entonces, pues bueno, lo que quiero es como hacer que este vlog más sea un poco mostrarles cómo se vive en mi ciudad, en Bogotá, la Navidad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a compartir unos días y bueno, poco a poco irán conociendo, digamos, un poquito más de quién soy. Porque sé que en este canal muchos no saben realmente cómo vivo, cómo hablo en el día a día por fuera de un video. Pero bueno, esta soy yo. Y si tú de pronto llegaste aquí por primera vez hoy, o vienes del canal de Jimena y eso, pues te doy la bienvenida. Y pues te animo a que estés pendiente del hashtag vlogmasconjimena. Y por ahí nos estaremos viendo. Así que te animo a suscribirte en un botoncito que está por aquí abajo que es totalmente gratis. Seguidme en mis redes sociales que las vas a encontrar en la caja de información que también está debajo de este video. Y pues nada, te mando un beso, un abrazo. Y vamos a estar mostrando en mi día pedacitos para que ustedes se enteren de qué hago. Bueno, algunas veces en la mañana empiezo mi rutina como de alimentación con una aromática. Hoy esto no sale. Es súper difícil con una sola mano defenderse. Y más si esa mano es la contraria a la que tú usas normalmente. Esta es una aromática de frutas y panela. Esto no está enfocando. Ahí está. De frutas y panela. Y bueno. Nada. Es deliciosa. Es como si fuera agua de panela. Entonces, pues pongo a hervir agua. Y cuando esta está lista, pues me sirvo. Sencillamente. Bien, continúo con mi desayuno. Al que también todos los días le pongo granola. Esto es granola sin dulce porque no soy tan amante del dulce. Y lo consumo con... ¿Cómo se llama eso? A leche de almendras. Le eché de almendras. Esta. Y ya. De 25. Porque entre más número tenga la caja, más azúcar tiene y no sabe tan rico. Lo primero que voy a empezar mostrándoles es esto que es la luna. Aquí yo lo estoy viendo terrible. Yo espero que para edición ustedes estén viendo perfecto. Está espectacular el cielo. Wow. ¿Ven? Está divino. Vamos a ver un poco de cómo iluminan en mi barrio las casas, las ventanas y todo eso. Vamos a ver un poco de cómo iluminan en mi barrio las casas, las ventanas y todo eso. Vamos a ver un poco de cómo iluminan en mi barrio las casas, las ventanas y todo eso. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your kin We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas ¡Gracias! ¡Gracias!